Tengo el poder de unir palabras como si fuera una fuerza magnética Voy a insultarte sin escrúpulos, es que no tengo nada de ética Sin vértigo de puta, voy a llamarme al Mr. Técnica Con fuerza mística Voy a arrancar yo porque soy el más caco Digamos otra cosa acá que desaslejar Con no nada que ver, empezamos a rapear A este loco yo lo voy a resacar de tatarisma Hermano, así como esto se descomprima Y hacemos esto, lo agarramos a tu prima Hacemos otra cosa, buenas rotas es el capo Acá con los pibes te pasamos el trapo No te hagas el otro, vos sos así medio croto Digamos otra cosa, tu vestimenta no me llega Digamos otra cosa, no lo tomes a mal En esto lo hago así, es un personaje a pasar ¡Cambio! Te tiro con las rimas, siempre doy primer paso Me parece que vos sos un fracaso Dice que vos sos el más capo Sos el más capo en tu barrio, pero tirando gomazos ¡Cambio! La de quienes yo lo hago de cualquier cosa Quiero andar con mis primas, pero no crea que ella sea tan asquerosa ¡Cambio! ¡Cambio! Yo soy hardcore, te demuestro que yo tengo la batalla Siempre demuestro progreso cuando tiro rimas Porque los hardcore lo demuestran una batalla Yo hago más coherente Sabes que yo siempre uso mi mente Hacelo amigo o dame cosas importantes Y no lo hagas, cosas que no incoheren ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Quiero ruido! Eh, eh, rap Es mierda basada en negligencia Cateneta, vengo y te exploto Vos te retirás de la competencia Pasando vergüenza a tu casa y te llevas el culo roto Lo puedo hacer muy bien, sueno más atroz No hace falta que yo a vos te levante la voz Si en la primera no acotaste nada Te lo imaginaste, pero solamente rimas son cagadas En la tarima yo te parto Te remarco que a tu barco yo lo hundo En un profundo, en tu mundo te lo fundo Sabes que ya te dejo una herida No tenés salida, puta, acabo con tu vida ¡Cambión! Me parece que la gente no entiende Lo dejamos a este porque van primero las mujeres Así como lo hacemos, entramos todos hardcore Me bardea que yo soy de mi barrio No nada que verás que yo entreno por primera vez Te empiezo a rapear y te empiezo a tirar Hermano, cállate la boca que tu sueño es ser como yo Así como lo hacemos, vos te haces todo el capo Contas esa seña y no salvas ni un zapato Hermano, hacemos rap y la hacemos bien que estáis Otra rima de otra nos tenemos que pasar Así como te la rimo, yo te empiezo a rimar Digamos otra cosa, capaz que la puedo acotar Pero no como vos, vos ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa eso, hija! ¡Pasa eso, aplausos! ¡Aplausos! Derecho, deja, no importa.